Paso por curva. Jorge Lorenzo. Cuerpo a cuerpo. Mar Marquez. Frenada. Mar Marquez. Mentalidad. Mar Marquez. El estilo. Uf. Estilo Jorge Martín. La ambición. Mar Marquez. La agresividad. Pedro Acosta. La explosividad. Denis Sonko. ¿Y el talento? Mar Marquez. Y tengo aquí me falta una. ¿Y el carisma? La carisma Pedro Acosta.